¿Cuál es el futuro de los estudiantes nicaragüenses detenidos por participar en las protestas contra el gobierno? Mario Medrano conversó con ellos y obtiene testimonios con detalles que son perturbadores. Ángel, quien pidió omitir su identidad por su seguridad, presenció una golpiza propinada por paramilitares a una amiga. La joven perdió su bebé de dos meses como consecuencia de los golpes que recibió en el abdomen. El hecho ocurrió en una cárcel de Granada en julio pasado. El ginecobcetra que atendió a la joven luego de ser liberada afirma que el aborto fue provocado por la agresión. El caso también está documentado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los paramilitares le dijeron, no nos interesa, te vamos a sacar al bebé y te lo vas a comer vivo. Esas fueron las palabras que le dijeron los paramilitares y ella con lágrimas en sus ojos le gritaba, estoy embarazada, no me sigan golpeando. La historia que refiere Ángel es parte de los 2.000 casos de malos tratos y torturas documentadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Cientos de jóvenes que permanecieron protestando contra el gobierno de Ortega en las universidades entre los meses de abril y julio. Alegan que la policía los busca en distintos lugares para capturarlos. Sin poder caminar, luego de recibir dos impactos de bala en su pierna izquierda y ser operada, Laura afirma que paramilitares se la llevaron a la fuerza hasta la dirección de auxilio judicial. Un oficial me golpearon la pierna varias veces hasta que vieron que realmente no aguantaba el dolor y me caí en innumerables ocasiones. Laura, cuya identidad se omite por razones de seguridad, cuenta que estuvo curando heridos en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua hasta el 13 de julio, cuando ingresó la policía y grupos armados a desalojarlos. Ella espera poder volver a caminar y concluir su carrera de medicina. Otros estudiantes como Ana esperan recuperarse emocionalmente. Me dañaron psicológicamente, físicamente, ya el domingo 4, abusaron de mí. En las denuncias que recibió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, se detalla que las torturas en contra de los jóvenes ocurrieron tanto en la prisión de Chipote como en cárceles clandestinas. Los dejan sin comer, los golpean, los desmayan por inanición e incluso las personas que han podido salir del Chipote han dado su testimonio que hay muchas personas heridas en estas celdas. El informe del alto comisionado de Naciones Unidas presentado en Managua documenta el uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militantes armados progubernamentales, quienes trabajan en algunos casos de forma coordinada. Detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, malos tratos, torturas y violencia sexual en centros de detención. La dirección de auxilio judicial y las cárceles son dependencias de la Policía Nacional. Solicitamos subversión ante esas denuncias a través de los canales oficiales, pero no recibimos respuesta. Al referirse a las detenciones de manifestantes por parte de personas encapuchadas y armadas, el presidente Ortega dijo en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN que no existen paramilitares, sino policías voluntarios que colaboran con el trabajo de la policía. En discursos públicos, Ortega ha rechazado los informes de derechos humanos presentados por el alto comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Intramericana de los Derechos Humanos, porque alega que son parcializados y sesgados. La situación académica de estudiantes como Laura o Ángel es compleja. Luego de participar en las protestas en la UNAM, alegan que fueron expulsados de esta casa de estudios. Solicitamos entrevista con las autoridades de la Universidad Nacional, pero hasta el momento no responden a nuestra solicitud. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Nicaragua es el segundo tema del programa. Envíame tus comentarios y opiniones sobre la situación actual del país centroamericano.